Pues sigue la fiesta aquí del Full Contact Kickboxing K1 y Low Kick en el Polo Deporte de Las Vegas, en esta es Tour Combat Pro One y bueno, tenemos ahora en la esquina azul un combate de 3x2, asaltos de Low Kick, pues ahí tenemos a Tavi, el combatiente que es que ahí va a ir de azul y en la esquina roja es Hot Black Chorni, dos que no son de aquí cerca, ¿no? No, no creo que sean de aquí cerca. No son muy conocidos, ¿no? Exactamente, no es el típico apellido García, entonces queremos que son de fuera. Pero bueno, a pesar de no tener el gusto de conocerlos... Vemos el guión que tenemos y todo, ¿no? Es tremendo. Tremendo. A pesar de no tener el gusto de conocerlos, lo que hablamos, ¿no? Solamente con el hecho de subir, pues supone valentía, coraje y dureza, ¿no? Los vemos que están apretados físicamente, fuertes, duros, van a realizar una pelea de kickboxing, lo cual ya indica que están muy fuertes físicamente. Low Kick, Low Kick. Sí, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Es como pareció el kickboxing, ¿no? Patadas por debajo de la cintura, son válidas. Esperamos que sea una pelea muy dura, porque ya son peleas más serias, más... Se pasa otra vez, como antes, sin casco y veremos a ver lo que da de sí la pelea, ¿no? Sí, entonces son tres asaltos de dos minutos, como los amateurs, pero es que es Low Kick. Es muy duro. Es muy duro. No va a ser como luego, nos vamos a ver, a Kike Porto, al vecino, que van a ser cinco asaltos, ¿eh? Low Kick. Se une el fondo, la potencia, la fuerza, esas piernas que cortan, que son igual que cuchillos y que, bueno, pues tiene que ser gente durísima, ¿no? Para soportar ese dolor y esa fuerza. Bueno, ahí vemos los preparativos y parece que tiene algún problema, porque, bueno, ya lleva preparado el tiempo Tavi ahí esperando, a ver si se va a enfriar Tavi, ¿eh? Lo vemos ahí como... Sí, ese ritual, ¿no? Para que quede bien sujeta las protecciones, que no se muevan, que no haya luego problemas a la hora de pelear y hay que parar la pelea, ¿no? Vemos cómo estar sujetándolas bien, con una cinta propia, para que tampoco haya cortes ni lesiones al pegar las patadas y, bueno, parece que todo está... Llega a buen puerto, ¿no? A través de ese toque y ya... Está tardando más en la cuenta, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? Haga que ese calentamiento que los peleadores tienen antes de iniciar la pelea, pues que, claro, enfriase un poco, ¿no? Bueno, vemos que la otra esquina también realiza lo mismo, tapan esas espumas y esos velcros para que no haya cortes al pegar las patadas, ¿no? Ni en la cara, ni ninguna otra parte del cuerpo, hasta pongo esa cinta un poco más protectora, para que no haya ningún tipo de lesión que ninguno quiere, ¿no? Claro, entre todo está la seguridad, ¿no? Claro, muchos piensan full con aquí, pues, nada, estos van a pegarse y lo que pasa, pero hay mucha seguridad, ¿eh? Sí, exactamente, ¿no? Bueno, ya vemos, ¿no? Un árbitro, protecciones, seguridad a tope y luego que al final es un deporte, ¿no? No es una pelea. La gente piensa que esto es llegar a subir aquí y pelearse, ¿no? Hay que tener una estrategia, ser deportivo, aunque haya que pegar duro y ganar el contrincante, no tiene nada que ver con una pelea callejera, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa. Bueno, pues ya se ha puesto el espradrapo, ¿no? Sí, señor. Exactamente, sí, sí, es igual que la aspirina, ¿no? Nos vale para cualquier cosa. Y ya están listos ambos combatientes con las batuchas, ¿cómo son? Los patucos, ¿no? Bueno, cada uno lo llama de una manera, vamos a llamarlo patucos de forma generalizada. El patuco rojo de Bogdan Churni y el patuco azul de Tavi. Ahí está el árbitro dando las indicaciones. Los dos peleadores fuertes, aprentados físicamente. Sí, parece que se puede ver buena pelea, ¿eh? No me gustaría encontrarme con ellos en una situación complicada, sinceramente. A mí tampoco. Mejor que estén en el ring. Sí, bueno, aquí estamos en una posición privilegiada y no creo que tengamos mayor problema. Pues normalmente no sé qué le pasa al árbitro ahora. ¿Por qué? Se está retrasando bastante, ¿eh? Sí, esto hace que los peleadores se enfríen. Bueno, vamos al árbitro, un conocido árbitro español, Pinilla, árbitro internacional. Sabe bien lo que hace. Bueno, pues se junta nuevamente otra vez y nuevamente las indicaciones. Bien, veremos a ver qué es lo que... ¿Está repetitivo el árbitro, eh? Sí, quizás a lo mejor uno de los contrincantes no se haya entendido muy bien las instrucciones. El público se pone un poco nervioso. Muy bien. Bueno, ahora van a empezar ya. Sí, está todo en orden. Vamos a verlo. A ver, Pinilla. Está todo en orden. Bueno, vamos a ello. Pues arranca. Arranca la pelea. Sexto combate de la noche. Bueno, pues... Aquí en el Poliportio de Las Vegas. Mucho respeto. Distancia. Claro. Ahora hay que calentar. Exactamente, exactamente, ¿no? Se miran. Mirando a ver los puntos débiles por donde fallamos. Primera patada dolorosa que suena en todo el palacio. La patada. Un puñetazo clarísimo. Una volea de derecha, esquina roja. Directa a la cara del contrincante, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Chorni ha empezado fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Bien ha esquivado ahora. Y va a poder ahora, ¿eh? Muy bien. Una pelea muy ordenada. Y un primer golpe que ha dejado un poco traspuesto, quizás, al contrincante de las cienes de esquina azul, ¿no? Tartavi. Sí, no han hecho cuenta de seguridad porque no le ha dañado en excesivo, pero quizás le ha aturdido un poco, ¿no? Pues, Bogdan Charni esperando. Y vamos al ligo. Impresionantes los golpes que se están pegando. Mucha calidad. Mucha seguridad por parte de los dos. Esperando el momento justo. Nunca haciendo una pelea desordenada. Va al ataque todavía ahora, pero Bogdan Charni se está... Haciendo muy bien y esquivando perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y se demuestra una experiencia brutal, ¿no? La tranquilidad con la que pelean, esperando el fallo del contrincante. Y que además, vemos como esquiva perfectamente hacia atrás, hacia delante, hacia un lado. Sí, 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 sí. Me está gustando mucho Bogdan, ¿no? Unos movimientos espectaculares, ¿eh? Nuevamente, buena pata de abajo, de las que duelen. Estamos viendo que el sonido es totalmente en directo y un sonido de dolor. Sí, sí, no. Y un sonido totalmente diferente a los anteriores, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí ya se está pegando de verdad. Exactamente, ¿no? No de verdad, pero... Los golpes son todos de verdad, exactamente. Pero sí que vemos que los golpes son más secos, más contundentes. Menos golpes que en otras peleas anteriores. Exactamente, sí, sí. Pero más certeros, quizás. Sí, buscan el golpe, lo que hablábamos antes, el golpe del KO, ¿no? La verdad que Bogdan está esquivando perfectamente. Sí. Una guardia muy cerrada. Y otra mano en el rostro de Tabi. Y la verdad que está... Yo, el primer asalto por mojarme por Bogdan, ¿eh? Sí, yo también. Quizás esté contigo. Han sido los golpes más claros. Mucha seguridad. Veremos a ver. Pues no sé yo cómo se ve por ahí abajo, Miguel. Pues sí. Acaba de finalizar el primer asalto del sexto combate de la velada, que se está disfrutando aquí en el Polioportivo de Las Vegas, Tosbuñín, donde aquí ya los golpes empiezan a sonar mucho más fuerte. Ha comenzado con los dos luchadores. Están estudiando mucho, pero dos golpes muy, muy importantes de Chorni han hecho tambalearse y sacar los primeros O's del público. Muchas gracias, Miguel. Y veamos a Tabi, la escrita azul. Nos ha hablado, Miguel. Y bueno, segundo asalto, ese A3, recuerden, y yo para mí, a la hora que Bogdan, el que va de rojo, a mí me ha gustado muchísimo el primer asalto, ¿eh? Sí, sí, sensacional, ¿no? Lo que... Al suelo, después de un golpe, se ha tropezado un poco, pero... Sí, quizás haya sido un pequeño patinazo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que... Pero el golpe se lo llevo, ¿eh? Sí, 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 está claro, ¿no? Y vemos con más decisión, un boxeo mucho más técnico, más preciso. Y vemos incrementando la velocidad, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tanto en el boxeo como en las patadas, pues hay mucha más velocidad. Mucha más velocidad, mucha más intensidad. Va subiendo el nivel, claro, es la verdad. Sí, 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 está claro, ¿no? Está claro que... Buena patada abajo, ¿verdad? Estamos hablando de peleas ya profesionales en que... Nos jugamos más que el prestigio, ¿no? Hombre, aquí ya hay otras cosas por el medio, ¿eh? Sí, quizás sí, ¿no? Y bueno, vemos los golpes más secos, mucho orden en la pelea. Ha tenido una pequeña parada, quizás algo que ha visto el árbitro que desde aquí no lo podemos apreciar. Vamos a ver los problemas. Una protección, parece ser, ¿no? Con la protección de Tabi. Ya se le ha roto de algún impazo y entonces hay que volver a... Sí, otra vez, el esparadrapo milagroso. Sí, ¿no? La aspirina de... En el fútbol es el agua milagrosa, aquí es el esparadrapo milagroso, ¿no? Sí, bueno, en todos los deportes tenemos algo milagroso, ¿no? En el ciclismo no vamos a hablar, bueno, de ciertos productos milagrosos, pero bueno. Ah, claro, el tema... Aquí se arregla todo el esparadrapo. Sí, 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 esparadrapo una aspirina y ya está, ¿no? Ya está, tampoco... Pues nada, vamos a ver si se arregla ya la protección. Es como una espinillera, ¿no? Sí, exacto, es una espinillera, ¿no? Está bien, ¿no? Compuesta de espuma, dura, para que no pegues tibia con tibia y compuesta por unos velcros que hacen que se fijen a la pierna y quizás esos velcros, pues bueno, en algún momento te pongan a hacer algún corte y entonces lo tapan con esta especie de esparadrapo para que no te corte, ¿no? Parece ser que a lo mejor en algún golpe se ha roto y vuelven a taparlo. Parece que está otra vez recuperado. Pues ahí ya arreglada. La protección de Tavi. Exacto. Pues vamos al lío otra vez, estamos en el segundo asalto. Ahí están tanteándose, vamos a ver. Están como bailando en medio del ring. Sí, 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 sí. Moviéndose, tanteándose el uno al otro a ver dónde está el fallo que ninguno de los dos encuentra. Muy bien Bogdan, muy bien Bogdan, madre mía. Qué patada brutal a la cabeza. A la cabeza y dándose media vuelta, espectacular. Sí, sí, sí. Es que de boxeo, de patada, Bogdan... Está claro que es un experto... Este es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un experto en la materia, está claro. Y se le ve muy tranquilo encima del ring. No se acelera. A pesar de tener la pelea controlada, no se acelera. Otra vez tambaleándose Tabi, que lo está pasando bastante mal. Sí, en este segundo asalto está pasándolo un poco mal. Ahí nuevamente el árbitro para la pelea. Y buena patada abajo de Bogdan. Otra vez que me vuelve a doler a mí esa patada dura. Y no encuentra el golpe Tabi porque se esquiva perfectamente Bogdan Charney. Sí, sí, sí. De rojo, espectacular. Se vuelve muy buena. Sí, sí, señor. Y final. El segundo asalto. Y bueno, me sigo mojando por el rojo. Sí, yo también. Yo casi que me pego en la ducha entera ya, ¿no? Me he ido los decibelios y bueno. No sé yo si se duchará Miguel. Vamos a verlo, vamos, Miguel. Vamos, Miguel. ¿Hay algún problema con el micro de Miguel Gutiérrez? Que no se le oye. Bueno, luego conectaremos con los del directo, Manu. Efectivamente, es lo que tiene el directo. Claro, son cosas que pasan. Y bueno, vamos con el tercero asalto. Pues sí, veremos a ver. Puedo escuchar a Miguel, esos comentarios expertos que nos hace desde abajo. Intentaremos salvarlo de la mejor manera posible. Sí, sí. Vamos con el último asalto. Recuerden, Bogdan. Otra patada que me acaba de doler a mí. Con el chorni de rojo y Tabi de azul. Ahí va nuevamente Bogdan, chorni, que está mostrando unas maneras espectaculares. Sí, sí, sí. Y vemos que sigue siendo una pelea muy organizada, ¿no? No va a la deriva. Los dos. Además se le ve muy entero a Bogdan, ¿eh? Sí, sí, sí. Guau, 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 que patada abajo, rápida, imposible de parar, ¿eh? Una persona muy rápida, muy consistente en los golpes, una guardia muy cerrada. Es complicada, una pelea complicada. Bueno, vemos que... Por parte de la esquina roja no quiere perder el combate en ningún momento. Corrada contra las cuerdas. Corrada contra las cuerdas. Tabi ya no sabe por dónde le vienen los golpes. No, está ahora mismo un poco perdido, ¿no? Sigue castigando, ya se abraza para tomar un poco de aire. Quizá esté un poco aturdido por algún golpe y ahora mismo está pasando un momento malo. Esperemos que se recupere. Muy bien. Ahora ha pegado y se ha reído. Está de un golpe, sí, señor, sí, señor. Se ha reído bien Tabi. Y estamos llegando al final. No me caso de repetir que son superhéroes recibiendo golpes. Se recuperan, vuelven. Es algo asombroso, ¿no? En el centro del ritmo, vamos a ver si ya se da por final de la pelea o buscan ya a la desesperada la última. Vamos a ver quién da la campanada en este caso, señor Nochevieja. Bueno. Bogdan no encuentra el golpe con el boxeo. ¿Estás de acuerdo en que estos son los cuartos y van a dar la campanada? Esazo. Final, final. Final del combate. Y bueno, yo veo, pues, creo que Bogdan Chorni. Sí, yo creo que ha dado los golpes más claros, ¿no? De rojo creo que se ha llevado el combate. Sí, yo creo que ya el primer salto de gol promesionado. Una pelea muy brava, muy brava por parte de la esquina azul, pero el gol desnado se ha llevado la esquina roja, ¿no? A ver cómo ha visto menos desde debajo. Pues sí, finaliza el sexto combate de la noche. Yo me jugaría bastante de mi dinero a que la victoria va a caer del lado de la esquina roja, ya que Chorni ha hecho una gran pelea, tanto con la mano como el pie. Y creo que ha sido, para mi modo de ver, superior a su rival. Bueno, pues ya estaba mejor que ya lo hemos recuperado, pues es el directo. Lo esperamos, nos perderemos. Un pequeño problema de acción, ¿no? Ya lo recuperamos y el problema técnico, porque esto no nos para. Claro, no vamos a dar salto más alto. Bueno, para mí sería una sorpresa que le hiciste ganador a Tave. Sí, desde mi modo de este punto de vista también, ¿no? Ya dijimos antes que los golpes más claros había sido por la esquina roja, pero como siempre dejamos todo en manos de los expertos, aunque en este caso son los jueces, y veremos a ver por qué se decanta. Aunque yo sí que es verdad que me mojaría y diría que la esquina roja se llevaría el pastel en este caso. Vamos a ver, no se demora mucho la decisión. Ya va el árbitro Pinilla, que es a los dos combatientes, y vamos a escuchar el veredicto. Esto va claro, ¿no? Bueno, vemos que no hay tampoco sorpresa, ¿no? Por parte de los luchadores. Pues nada, Bogdan Chorni gana el sexto combate de la noche ante Tavi, de low kick. Y el siguiente, pues volvemos al K-1. Ya lo explicamos luego lo que es el K-1, ¿no, hermano? Bueno, sí, es una pelea un poco, no vamos a llamarla agresiva, pero sí se utilizan otras armas, ¿no? Ya empezamos a utilizar la rodilla, empezamos a utilizar otro tipo de golpes, quizás sean más peligrosos. Controlados también, ¿no? Son expertos luchadores y controlados, pero una pelea quizás más dura, diríamos en este caso, ¿no? Pues estábamos a un pitch con lápiz y volvemos aquí. ¡Ok! Gracias. 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 Gracias.